¿Qué te puedo decir? Uno se da cuenta porque ellos piensan que uno es tonto, pero rápido se las agarra. Eso quiere decir que te han tocado mentiras. Ah, claro, muchas veces. Por eso estoy aquí. No esperemos y si ves alguno me vas avisando si ya tienes tú la experiencia. Gracias, pues te voy a dejar para que tú disfrutes de la casa, mientras yo voy para el otro lado y voy a checar si habrá mentirosos. Está bien. Ya les presenté la casa de las niñas. Esta es la casa de los niños, pero más importante, ¿dónde están los niños? Pues vamos a empezar a conocer también a los chicos. Nuestro primer chico viene directo de Honduras, tiene 32 años. Es conductor y empresario y se llama Gus Leone. Hola, soy Gus Leone, tengo 32 años, soy conductor de televisión y empresario. Vengo en doble combo porque soy argentino y hondureño. Obviamente vengo a representar Honduras. ¿Qué percibo del amor? Pues considero que es la construcción de dos personas que quieren ser amigos, cómplices y buenos amantes. Ahora bien, ¿qué vengo a hacer a Turquía? Justamente conocer a esa cómplice, a esa amiga y a esa amante y espero que acá lo pueda conseguir. ¡Heló, heló, 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 pero... ¡Heló, heló! ¡Por favor! ¡Pásale a su nueva casa! ¡Me vuelvo loco, Penélope! ¡Al fin te conozco! ¡Yo sé, yo sé que venías aquí! ¡Exactamente a esa! ¡Un placer, un placer, la verdad! ¡Qué linda la casa! ¡Qué bella! ¡Esta es tu nueva casa! ¡Qué bella que te gusta porque vas a pasar varias horas del día aquí! ¡Yo feliz! ¡Dispuesto para estar acá y conocer el amor! ¡Exacto! ¡A ver qué pasa! Quiero nada más que me digas, porque si ya vienes dispuesto, vienes ya encantado de conocer el amor, necesito ver, o sea, que voltees primero para este lado y me voltees luego para enfrente con esa cara que es con la que van a caer. ¡Pero con todo! ¡Listo! ¡Vamos en tres! ¡Una, dos! ¡Y él es Gus Leone! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tú ve preparando tu cara porque esa es la cara matadora. Y con esa cara voy a llegar a la casa de las chicas. ¡Hola! Ahí está, ya estamos hechos. Te voy a dejar para que disfrutes, camines por acá, pon tu foto donde tú quieras y yo voy exactamente a ver a las chicas. Muy bien, vaya nomás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!